VICIÓN 3 NOTICIAS INFORMA Marta Ruth del Toro, candidata a la Diputación Federal por el Partido Acción Nacional, participó en un recorrido por las principales calles del municipio de San Sebastián del Sur, el cual finalizó en la colonia Cruz Roja. Ahí la candidata mencionó que hará la gestión de recursos para las familias necesitadas, así como proyectos productivos para mejorar la economía de la población, generando empleos. El Departamento de Seguridad Pública Municipal de Tuxpan, Jalisco, tuvo una práctica permanente en materia de armamento, donde se trabajó la teoría y con ello el conocimiento de la balística, nomenclatura, datos numéricos y características de las armas que se tienen en el departamento. Dicha práctica se llevó a cabo en las instalaciones del campo de tiro que se tiene en la delegación de Atenquique. El licenciado Noé Toscano, candidato a la presidencia municipal de Pihuamo, quien contiende por el PRI, junto con su equipo de trabajo, visitaron la calle Emiliano Zapata, esquina con López Cotilla, donde presentó su planilla y dio a conocer las propuestas de trabajo. También escuchó las necesidades de los vecinos, donde le externaron la necesidad de apoyar a la ganadería y sobre todo las carencias en los servicios de salud. El candidato dijo impulsar el sector ganadero y que en el primer año de su gestión, realizará un sorteo de 30 sementales para impulsar a dicho sector, además de gestionar recursos para la construcción de una casa de la salud. La candidata a la diputación local por el Distrito 19, Margarita Licea, quien contiende por el Partido Acción Nacional, visitó a los integrantes del equipo de fútbol americano Cobras de Ciudad Guzmán, para presentarles sus propuestas de campaña. Los jóvenes deportistas le expresaron su falta de recursos para realizar sus viajes de cada temporada, así como para comprar sus uniformes. Allá aprovecharon para hacerle la petición para la gestión de unas instalaciones adecuadas para la práctica de este deporte. La licenciada Elizabeth Alcaraz, contendiente a la presidencia municipal de Pihuamo, por el Partido Movimiento Ciudadano, se trasladó a la delegación de La Plomosa, donde a nombre de los habitantes, la delegada de esta comunidad hizo lectura a una serie de propuestas, de las cuales le hicieron especial énfasis en realizar mejoras al sistema de riego que abastece a los cultivos de la zona. Exitosa función de Vox, se realizó en la cabecera municipal de Tuxpan. El lugar del evento fue el Auditorio Municipal, donde se pactaron ocho peleas de exhibición, en las que participaron gimnasios de Autlán, Zapotiltic, Guadalajara y Tuxpan. Para Visión 3 Noticias, Armando Martínez.